El actor Alec Baldwin y un especialista en armas eran acusados de homicidio culposo por el tiroteo fatal de una cinefotógrafa que murió en un plató en Nuevo México. Anunciaron fiscales el jueves, de acuerdo con información de varios portales como The Wall Street Journal y la agencia API. La fiscal de Distrito de Santa Fe, Mary Karmack, emitió un comunicado en el que anunció los cargos contra Baldwin y Hannah Gutiérrez Reed, quien supervisaba el arma en el set de la película de Vaqueros Rust. Halina Hutchins falleció poco después de resultar herida durante los ensayos en un rancho a las afueras de Santa Fe, el 21 de octubre de 2021. Baldwin apuntaba el arma hacia Hutchins cuando se disparó, matando a la directora de fotografía e hiriendo al director Joel Sousa. El asistente de director David Hulse, que le había dado a Baldwin el arma, firmó un acuerdo para declararse culpable de uso negligente de un arma mortal, dijo la oficina de la fiscal de Distrito. Suscríbete al canal. Gracias.